Oportuno hacer ahora un repaso sobre el conflicto protagonizado en Bolivia por indígenas que habitan en el Parque Nacional y Reserva Natural Isiborosecure, también conocido como TIPNIS. 64 días tardaron los indígenas del TIPNIS en llegar a la paz. A lo largo de la marcha se hicieron presentes algunos conflictos acompañados de los reiterados llamados al diálogo por parte del gobierno del presidente Evo Morales. El mandatario envió 10 misiones ministeriales a conversar con los indígenas quienes se negaron e insistieron en la necesidad de establecer conversaciones directas con el jefe de Estado y no con intermediarios. El recorrido que inició el 15 de agosto con 500 indígenas sumó 1.500 aborígenes hasta el pasado 24 de septiembre, cuando un grupo de estos manifestantes secuestró por más de una hora al canciller boliviano David Choquehuanca, rompiendo el carácter pacífico de la movilización. El 25 de septiembre, la policía intervino para dispersar la protesta, luego que se registraran enfrentamientos entre indígenas de la marcha y sectores a favor de la construcción de la vía, dejando heridos y detenidos. El choque se registró en el pueblo de Yucumo, a más de 300 kilómetros de la paz. Ante tal panorama, el presidente Morales ordenó detener la construcción de la carretera, que según los indígenas causaría el deterioro del territorio natural. La movilización también ha tomado un tinte político, luego que los manifestantes recibieran el apoyo de grupos de oposición.